Con un gran homenaje, autoridades municipales, amigos y familiares despidieron al reconocido bailarín de Palo de Mayo, Jared Brown, quien falleció el pasado 24 de marzo a sus 65 años de edad. El Maple de este 2022 será dedicado a Jared por su inigualable aporte cultural. Es necesario homenajear a una figura que ha aportado a la cultura costeña, declaró el alcalde de Bluefields. Jared, desde los años 80, ha sido una figura que ha representado la actividad del Palo de Mayo. En aquellos años 80, la figura pública de los movimientos, de los ritmos, era Jared y la voz era la de Anthony Matos. De tal manera que era una combinación a nivel nacional, a nivel internacional, como el Palo de Mayo se fue conociendo en todo nuestro país y a nivel internacional con la imagen de Jared como el bailarín, el que le daba el ritmo y la imagen y la voz de Anthony Matos. Desde ese tiempo, ya obviamente cuando fueron pasando los años, ya él fue menos visible y fueron nuevas generaciones asumiendo ese espacio que él ocupó en los años 80. Sin embargo, marcó esa historia. Efectivamente, nosotros todos los años, en la fiesta de mayo, le dedicamos a alguna figura representativa y logramos hablar con Jared antes que muriera, proponiéndole que esta fiesta de mayo se dedicaran a él. Y él aceptó, incluso dijo, qué lástima que no voy a poder bailar porque no estoy en las condiciones físicas. Pero lamentablemente falleció antes de que comenzaran las fiestas de mayo. El homenaje dio inicio desde su casa de habitación en el barrio Pancasán, desde horas muy tempranas con el cuerpo de Jared presente. Luego se dirigió a la Casa de Cultura, donde familiares, amigos y autoridades expresaron parte de lo que significaba Brown para los costeños. Mi padre Jared O'Juan Brown, tío Fin, se despidió a sus 63 años de vida. Dejó un legado para la costa cariño. Dejó un mensaje también para la familia y sus hijos. Dejó buenos recuerdos y momentos amenas con la familia, amigos y muchas otras personas. En el nombre de la familia Brown, sus hijos e hijas, hermanos, nietos y nietas, y además familiares y amigos cercanos. Queremos externar un momento para platicar un poco sobre el gran legendario bailarín de la música del Palo de Mayo. Luego se dirigieron al muelle municipal, donde trabajó como panguero. Posteriormente en la cancha del barrio Beholding, se hizo un acto cultural donde se bailó Palo de Mayo, lo que Jared tanto amaba y por varios años fue referente de este baile tradicional en la costa caribe. Después se encaminaron hacia la iglesia San Martín de Porres, para luego hacer un recorrido al cementerio San Juan de Dios. El trayecto hacia el Campo Santo fue de muchos sentimientos encontrados, pero con alegría por delante, pues decidieron no hacerle un homenaje donde se refleje la tristeza, sino la alegría que dio y que deja Jared para todo el pueblo que lo conoció y convivió de cerca con él. Jared Brown fue un costeño muy alegre, un hombre que luchó por la cultura de su tierra y que deja un gran legado para los costeños, un bailarín que para siempre será parte del Palo de Mayo en la costa caribe de Nicaragua. Yo me acuerdo bien, yo entraba y las más viejitas me agarran aquí, este carajillo que anda jodiendo aquí, que vaya de aquí. Y así nosotros, como que nosotros eran carajillos y a mí me encantaba mucho el Palo de Mayo, fue un ritmo que yo cantaba y me gusta y yo quiero bailar.